¡Eh! 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 Contra Chile no es un partido más, y esto también lo saben los hinchas que acudieron a apoyar a la selección. Uno a uno corearon los nombres de sus jugadores favoritos para demostrarles su apoyo incondicional. Marcarían anunció cambios para cuidar a sus jugadores amonestados. Cristian Ramos reemplazará a Santiago AK7. Nada, uno siempre quiere jugar, ¿no? Y más aún si es contra Chile, ¿no? O sea, ahí me agarra bien, me agarra muy motivado, ¿no? Están mismos, están al tope, ¿no? Más aún sabiendo que ya estamos clasificados, queremos hacer un buen partido, yo con todas las ganas, ¿no? Aunque no lo quiso reconocer, Antonio González era otra de las variantes de Sergio Marcarían. No, yo lo voy a confirmar todavía a Sergio en la noche, todavía nosotros estamos trabajando y todavía quedan por hoy viejos y quedan por una charla y nada de esperar nomás. De esta manera el volante estaría cumpliendo uno de sus sueños. Creo que eso es todo lo que me han dado en un favor nacional y nada, pero me voy a decir, me toca el día de mañana hacer, este, para lo mejor, a lo mejor que le toca jugar, obviamente va a ser algo mejor de sí para poder, este, darle los ojos al técnico y nada, seguir creciendo en este grupo que es una linda familia. Juegue quien juegue afirman estar preparados para enfrentar a Chile y su hinchada. Igual se siente, ¿no? Yo creo que sentimos igual la hinchada peruana, siempre hay en todos los sitios. Ahora sabes que el sábio va a estar lleno, ¿no? Y acá hay mayoría chilena, ¿no? Sí. Vamos a jugar visitantes. Sí, es como si estuviéramos jugando visitantes, pero nada, el público no juega, ¿no? Ese himno va a tener que ser cantado más fuerte, ¿no? Sí, el himno siempre lo cantamos fuerte. Adelante, Raúl Ruiz Díaz reemplazará a Paolo Guerrero. Caras nuevas en Perú, entonces, Liman al arco, Ramos en la defensa, Antonio González con Bayón, Corzo podría ir por izquierda, arriba Chiroque como media punta y el 9 sería Raúl Ruiz Díaz. Un equipo de Perú con habilidad, pero con un poco tamaño, ¿no es cierto? En la parte de arriba. Vamos ahora.